Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Por circunstancias del destino, muchos actores y actrices tuvieron problemas legales, los cuales en algunos casos afectaron su carrera, en otros trataron de mantenerlo en secreto ya que su imagen se iba a ver afectada con respecto al público. Hoy me permitiré platicarles los penosos motivos que llevaron a las autoridades a meter a la cárcel a importantes personajes de la farándula. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo considero. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial radiofónico de Antán. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! El primero en este fatídico top es el famoso profesor Villafuerte Pepe Magaña, el cual fue ingresado al reclusorio norte de la Ciudad de México por el delito de tráfico y suministro de drogas. Sin embargo, después de que saliera libre, éste confesaría la verdad a los medios. Cabe mencionar que estaría en prisión un aproximado de cuatro años donde se hizo entrañable amigo del capo Rafael Caro Quintero, el cual en algún momento le daba alientos para seguir adelante, ya que se sabe que en varias ocasiones Pepe se quiso quitar la vida dentro del reclusorio. Se tiene conocimiento que muchos compañeros actores le ayudaron económicamente y que incluso la Asociación Nacional de Actores le brindó apoyo legal, pues el proceso fue complicado. Como mencionamos, José tomó la decisión de revelar la injusticia que cometieron con él, pues afirma que en algún momento entablaría un romance prohibido con la esposa de un importante funcionario del gobierno mexicano, que prestaba sus servicios a la milicia, el cual encolerizado utilizaría todo su poder dentro del gobierno para que metieran a la cárcel a éste gran actor y comediante. Sin duda, Germán Valdés Tintán fue un personaje que traspasó fronteras. Incluso algunos lo posicionan como mejor cómico que el mimo de México Mario Moreno Cantinflas. Su vida personal, como es sabido por todos, no fue ejemplar, dado que en algún momento tuvo severos problemas de adicción. Sin embargo, gracias a su familia, saldría adelante. Ya para 1969, Tintán tenía severos problemas económicos, ya que toda su fortuna la habría gastado en malos negocios, pero sobre todo en fiestas interminables. Se sabe que un importante acreedor de la época amenazó con demandarlo si no pagaba la cantidad de $13,500 pesos. Esto de manera inmediata, situación que llevó al cómico a girarle un cheque por esa cantidad. Sin embargo, no tenía fondos. Acto seguido, sería consignado a las autoridades. Se dice que estuvo tres días en prisión, dado que su abogado negoció el pago de manera diferida. Aunado a ello, el juez le impuso una multa de $5,000 pesos para salir libre. Arturo de Córdoba fue uno de los galanes de corte internacional que participó activamente en la época de oro y décadas venideras. Se afirma que tenía una personalidad fuerte la cual lo llevó a ser extremadamente selectivo con amistades y romances. También se afirmó que era bisexual y que entablaría relaciones con importantes actrices y actores de la época como Ramón Gay y Lupe Vélez. Precisamente esta última se quitaría la vida por causa de un desengaño amoroso, pues estando embarazada de Arturo, lo sorprende teniendo amoríos con un acaudalado caballero de origen francés, amigo precisamente de Lupe. Pasado algunos días, esta sería encontrada en el baño de su residencia, lamentablemente muerta, y con una carta póstuma la cual inculpaba al señor Córdoba de su muerte. Horas después, este sería prendido y precisamente estaría en la cárcel solo por unas horas, ya que su eficiente cuerpo de abogados lo sacaría de manera inmediata. Se dice que el actor pagó grandes cantidades de dinero a la prensa para que el escándalo no saliera publicado. Amanda del Llano fue una bella actriz y cantante de la época de oro que se convirtió en noticia por realizar desnudos artísticos, los cuales más adelante le causarían severos problemas con la famosa Liga de las Buenas Costumbres, pues esta estaba precedida mayoritariamente por las esposas de los presidentes mexicanos en turno. Lamentablemente, esta organización, a través de estrategias ilícitas, metió a la cárcel a esta gran actriz, supuestamente por incumplimiento de contrato, con un empresario ficticio. Se sabe que estuvo recluida durante mes y medio y que fue absuelta de manera inmediata gracias a la intervención de la Asociación Nacional de Actores. Acto seguido, Amanda se ausentaría de México por largos años. Muchas gracias y hasta la próxima. Numonil combate la fiebre y el dolor más rápidamente. Numonil combate el cuerpo cortado más rápidamente. Pida Numonil porque... Numonil actúa de inmediato cuando usted lo necesita más.